muy buenas a todos figuras que tal estáis bienvenidos al canal de nuevo hoy os quiero demostrar que siendo un manco con los enanos se puede ganar con este clan el nuevo clan de los enanos y bueno vamos os voy a enseñar primero el ejército este mapa no me gusta porque no se ve hay todo bonito el bueno es que el color es así rojizo vale tengo aquí mineros vale 3 de mineros lanzador de goblin pero el bueno vale el especial la guardia que gica dos manos aquí tengo los matadores espinazos del dragón aquí tengo barbas largas barbas largas barbas largas y barbas largas o sea una composición muy sencilla pero ahora empieza tengo de un señor de las runas que lo vamos a estar utilizando todo rato para buscar a las tropas y darles armaduras y lanzar ataques y lanzar el hechizo ese de daño a la unidad aquí tenemos un cuerpo a cuerpo fantasma un cuerpo a cuerpo fantasma un general fantasma o como lo que queráis llamar un jefe de guerra o como queráis y aquí otro maestro rúnico para apoyo o sea vamos a tener dos maestros rúnicos y uno de ellos fantasma y dos fantasmas de andorstia sin parar delante tenemos un ejército bien formado de orcos vale grandotes orcos con algo de orcos negros tienen aquí jefe globlin un caudillo y un chamán goblin nocturno unos arqueros goblin y algo de caballería quiero recordar que tenía aquí tiene la caballería recordar jinetes goblin está muy bien para tocar los huevos sí pero tenía también algo de caballería de esta de orcos que esos son para matar infantería bueno empezamos me suele alejar siempre de mis ballestas feo o de mis proyectiles para darles tiempo a disparar vale que forma más rara no es toda colorida verdad tíos vale pues allá vamos voy a empezar a disparar con esto vamos a buscar tropas toma esto les reduce algo la habilidad creo que era una de sus formas y esto lo que lanza es un goblín vale atados a una piedra me mola un montón esto de los senados es una chetada y lanzando goblinar a tomar por culo todos pues bueno me tengo que poner información por la cabilla lógicamente porque perder esta unidad no merecía nada pero bueno aquí está lo que veis aquí runa de furia y destrucción la lanzamos con el de apoyo vale ya veis que hace daño la tenemos cada cada minuto una cosa así y está muy bien porque esto no necesita manas simplemente la están lanzando todo el rato y punto vale y aquí igual el momento que se acercan les vamos metiendo magia vale tíos y aquí le estamos encima les baja la moral un huevo con esta arma dañados por artillería desanimados por habilidad hay que aprovechar la ventaja de la artillería ya ves otro se me hubiera puesto aquí es que lo veo una idiotez no me gustan a mí los enanos lo siento ya lo sabéis adiós me han dicho que han comido un poquito de eso que chulos son los orcos y los nuevos orcos negros estos de élite la hostia mientas lo dicho seguimos lanzando las magias en que las tengamos las magias ofensivas o las runas ofensivas como queréis llamarlo y a este tío no le queda otra que atacar de golpe que la mayoría de vosotros os giráis no os giréis no merece la pena para qué cuando eso ya le hacéis una envolvente y lo matáis pero bueno y aquí mientras seguimos haciendo daños y aquí ya parece que se anima a atacarme para entrar por la artillería ya ves esta unidad es muy buena contra infantería los giletes pero no tenía que haberse ido tan pronto vale yo ya mando a atacar directamente ya me han pasado la línea ya me da lo mismo yo estoy ya no cuento con esto para nada ya veis no tenía yo nada a distancia tengo mineros barbas largas para tener mucha moral ya sabéis los barbas largas son los que más duran en combate y demás aquí tenemos la guardia de los quejicas les aumentamos el daño vamos bufeando todo el rato las tropas vale tíos y aquí me está haciendo el gacho este la de Alejandro mando la infantería es el yunque y la caballería es el martillo o sea paz 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 una táctica macedonia bastante guay claro sería ideal si tuviera piqueros pero en este juego no hay piqueros o sea que lo hacen simplemente con infantería y aquí veis todo el rato bufeando nuestras tropas si no es uno es el otro y las unidades etéreas que por supuesto no reciben nada de daño porque el ejército que tiene mi rival no tiene daño mágico no tiene no está el chabón no tiene caballeros de grial no tiene unidades que hagan daño mágico vamos los como se llama los orcos no se si tienen alguna unidad que haga daño mágico así en plan bestia aquí está chetándole a los suyos lógicamente como molan los combates en este juego mientras su caballería todo el rato haciendo cargas por la espalda lo hace muy bien este chico y yo aquí aguantando simplemente con mis unidades fantasma aquí los mineros son los que más están sufriendo el caudillo orco jodas que aquí con tantas magias ni se ve el caudillo orco lo lleva montado en jabalí ¿no? si mete una estoña a tomar por culo lo que intento yo siempre ya sabéis prácticamente todas mis tácticas aunque esta no sea ideal es para matar al general este ejército solo lo estoy usando para demostrar que está quieto que estoy jugando contra un rival que lo está haciendo mejor que yo lógicamente yo no sé jugar con enanos y me... y va a ganar aquí intentamos hacer todo el daño posible al general ¿vale tíos? vale me lo apartaba porque me están disparando los goblins es un objetivo muy fácil los barbarlagas aguantan bastante bien la moral si os fijáis bueno la aguantan del todo y bueno ya le hemos bajado algo de vida lo único que se ha tomado una poción bueno se la está tomando ahora mismo y mientras ellos nos van lanzando también sus hechizos lógicamente nos quitan daño cuerpo a cuerpo y nosotros lanzamos runas de resistencia las batallas de este tipo son caóticas como veis ya tengo a mis enanos completamente rodeados mirad los quejicas en ranker siempre me gusta más que llevar unidades con escudo me gusta llevar unidades a dos manos para romper líneas y demás me parecen más rentables aquí tenemos a nuestro general dándolo todo uno de barbarlanga ya se va ya está en el 7 pero aún así mirad la moral que ya le está subiendo venga dale una hostia ¡paz! no estamos chetos que sabemos lo que queremos el general aún sigue vivo mis tropas ya están muy tocadas los grandotes orcos son muy fuertes los orcos negros también adiós y aquí sigue el martillo dando fuerte sobre el yunque tenemos que nos están intentando matar con los gran jefes goblins pero lo que no sé por qué no lo mandan ya a buscar a mi general supremo es que no quiera que no estar tan bien rodeado también es muy difícil y actualmente estamos yo tengo 180 hombres y el 400 ¿vale? que no sé ni dónde están ya mis hombres porque fijaros qué carnicería hay los fantasmas dando duro por supuesto y me decido yo atacar al caudillo orco como veis la vida le baja que da gusto atacando con todos y su caudillo orco se retira y si puedo lo vamos a matar venga un golpe más fantasma nos para su caballería bien hecho ahora mismo tengo 110 contra 368 seguimos lanzando debut 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 pero vamos aún tienen algún general por aquí que le está aguantando la moral pero mirad 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 esto es mirad lo que están aguantando mis tres generales los que quedan son matadores que ya sabes que esos no se van nunca 83 tropas me quedan 83 hombres que van bajando por segundo y los suyos bajan muy lentamente como veis aquí he reunido a todos mis generales para que estén juntitos los fantasmas tienen moral infinita ya lo sabéis me fui gestionando los los buffers de de armadura vale tíos y bueno aquí poco a poco dándolo todo cuántos quedan 70 de los míos que no sé ni dónde están lo veis seguimos lanzando runas de furia para hacerles daño a las unidades suyas y ya veis estoy aquí luchando con los fantasmas mirad mis fantasmas miradle la vida miradle la vida el líder sí que está un poquito tocado pero oye ahí tan guapamente tíos pero los fantasmas dándolo todo si no estamos rotos no que va si esto se lo carga cualquiera simplemente estoy jugando yo peor que el chaval o la chavala mirad aquí pim pam pum los enanos dando mi general está a punto de caer eso sí pero simplemente es que los suyos a ver vamos a mirar esto vacilante alentados por una unidad cercana ya está si es que no pueden estar tantísimo rato aquí volví a alguna unidad mía pero ya no es si es que no pueden estar tanto rato luchando las unidades se agotan y en una batalla en campaña sí que puedes gestionártelo de manera de que son ejercicios más grandes puedes dejarlas descansar aunque sea un minutico vale pero aquí no aquí es que son equipos son grupos pequeños y bueno es que no puedes solo es para demostrar que hasta un manco como yo con los enanos puede vencer con este ejército o sea que a no ser que os venga el caos con Archaon que Archaon sí que hay que reconocer que Archaon tiene ataque mágico y se los folla a estos enanos a los tres juntos pero te viene ahí el caos por ejemplo con el rubio de bote te viene el 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 imperio con el con el emperador y eso y es que no tienen nada que hacer lo siento mucho pero esto está esto está jodidamente roto ahora porque no se ve la vida pero es que tenían excepto lo general lo normal al general está vivo es tenían la vida a tres cuartos vale es que me parece super hiper mega ultra superior cheto punto pues nada tíos feliz sábado pasar buen día y a disfrutar del fin de semana ligar mucho o hacer lo que queráis nos vemos sed buenos abiertos estado hasta глаза bien